Mediante labores de registro y control en el barrio Santa Rosa se logró la captura de Diego Anderson Palacios de 35 años. La aprehensión se logró luego de que, al parecer, el mencionado sostuviera una riña por colisionar con un vehículo con otro y al momento de las autoridades consultar los antecedentes, el conductor Diego Palacios arrojó antecedente positivo por Imped, por lo cual fue necesario hacerle el traslado hasta las instalaciones del CAI para verificar la vigencia de la medida y en respuesta manifiestan que esta persona tiene una medida domiciliaria activa en su residencia, indiciado por el delito de fabricación, tráfico y portes de arma de fuego.